Por un beso, me siento tan feliz al contemplarte Quisiera por tu beso sin tenerme, que nadie nos separe En esta habitación, cubrimos nuestro amor, del mundo oculto Sabiendo que después llego a la realidad, como así es la vida No sé cómo expresarte lo que siento, entreme nuestro amor y este inmenso Quisiera que tus brazos refugiarme, que nadie nos separe Menos nadie Quisiera retener el tiempo y olvidar las horas Porque la dicha es un instante, y yo la siento ahora No sé si despertarte con un beso Quisiera que tus brazos refugiarme, que nadie nos separe Y yo que te soñaba días, 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 así me amando El bebé, tú eres inmenso, este momento de amor Quisiera que tus brazos refugiarme, que nadie nos separe Concéntrate con todo lo que sé Vengo, vengo, vengo Vengo, vengo, vengo En esta habitación Sin vuestra se rompe mi corazón ¡Eso! 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 Contemplarte de mi cama Todo lo que sé ¡Eso! ¡Eso! Eres inmenso ¡Eso! Oye, que yo sea testigo De todo lo que siento Por mi cariño ¡Eso! ¡Eso! Eres inmenso ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso!